Bueno, estamos en el salón de belleza de Alicia Bernard, estilista, nuestra amiga. Bueno, ayer fue el día del peluquero. Feliz día, Alicia. Ayer domingo no trabajamos, por eso no vinimos, vos tampoco. Así que, bueno, muy feliz día, te decimos hoy. Bueno, muchas gracias por venir. Sí, así fue lo que pasa que cuando no da un día hábil, es como que parece que llegas tarde, ¿no? Es que no estábamos ni nosotros ni ustedes trabajando, como vos decías, y así se da que después los saludos llegan un poquito más tarde. No importa, pero bueno, fue un día para descansar ayer, domingo, ¿o no? Sí, lo disfrutamos de familia, nosotros que somos un grupo de familia trabajando en peluquería, así que bien, muy bien, felices de que podamos compartir nuestro trabajo con todo el grupo familiar. Exacto. Bueno, Alicia, a ver, vamos a hacer ahora un poco de memoria. ¿Hace cuánto que estás con esto? Que trabajás con las manos mágicas. Y 36 años. Tal vez me olvide de alguno, pero por las dudas. Bueno, vamos a redondear casi 40, cuatro décadas. Sí, sos una señora de las cuatro décadas. Totalmente, bien pasaditas, pero me trato de estar actual. Bueno, Alicia, comenzaste en Buenos Aires toda tu carrera. Sí, lo de peluquería, sí, porque cuando tenía 13 años que quería tratar de ver lo que era la peluquería y todavía vivíamos, todavía, siempre vivíamos en el campo. Y bueno, entonces se dio que conversaron con una tía mía en Buenos Aires, mis padres, para ver si podía ser esa posibilidad. Y así se dio. Entonces desde esa época empecé a ver lo que era peluquería en lugares como las academias de vela. Después en el 79 se abrió la primera academia de peluquería, formalmente, que ahí donde ibas a estudiar peluquería. Y así fue que lo hice. Y después así ya me incorporé a los 16, a los 17 un poco más, a los 18 ya total, todo el día trabajando en la peluquería. Empezaste de muy chiquita. Sí, es decir, cuando apenas pude, lo hice, lo hacía por pocas horas porque era muy chica para que te tomen. Pero mi tía conocía un lugar y así fue que empecé. Y después ya a los 18 años ya empecé en una peluquería en el centro. Y de ahí hasta hoy en día nunca paraste. Exacto, días y noches. Nacieron los chicos, vino el nieto, pasaron un montón de cosas, pero siempre a full. Siempre a full y todos incorporados. Es decir, estaba embarazada mientras trabajaba, los chicos seguían y ahora siguen conmigo. Así que esto es todo junto de peluquería y familia, todo junto. ¿Y cómo es esto de trabajar con la familia? Bueno, la atención desde ya es rapidísima, o sea, porque a veces uno dice ¡Ay, no tengo tiempo de ir a la peluquería! Pero acá, bueno, son muchos, o sea, y todos están trabajando a la par. Pero digo, como mamá, acá no sos la mamá de ellos. No, no, acá soy Alicia y en casa se hablan otros temas. Pero lo que es peluquería, puede ser, sí, te parece, hacemos, no lo hacemos, le parece, depende cómo viene la pregunta, si me tratan de ustedes y no como Alicia. Y yo les digo los nombres. Claro, creo que es el sueño de toda madre, ¿no? Tener los chicos cerca. Y supongo que sí, pero lo nuestro se dio, tampoco nos imaginamos que fuere así, que realmente todos quisieran. Pensamos que uno o dos podía darse, pero esto fue así y por sumado que mi marido también es peluquero. Claro. Es una familia. Totalmente. Bueno, Alicia, ustedes siempre marcando tendencia, todo lo que se usa en el cabello, digamos, son ustedes, ¿no? Bueno, tienen sus modelos también, pero siempre ustedes son los que van marcando la tendencia y creando, ¿no? En cada cabeza. Bueno, uno un poco lo tiene que buscar. También se da en nosotros, en el grupo, porque tenemos los jóvenes trabajando. Los jóvenes siempre te marcan la tendencia. Para la gente un poquito más grande tenés que incorporarle un poco de lo que es la moda, viendo a ver qué le queda mejor, pero la juventud marca la tendencia y la moda la lleva a la juventud mucho mejor. Y en nuestro caso, que tenemos nuestros jóvenes, que serán nuestros hijos, eso hace un poco que estés siempre ahí en lo último, porque los chicos marcan eso. Claro, siempre a la vanguardia. Sí, tratamos en lo posible y tratar de aprender siempre, porque siempre hay cosas para aprender. Siempre la gente, tanto de L'Oreal como Vela, nos apoyan, o vienen acá o nosotros vamos al lugar donde van a estar presentando algo, como para que no perderse nada, porque todo lo que es tecnología en productos va avanzando. Y si no lo usas correctamente, no le vas a sacar el provecho, así que hay que buscar siempre lo que viene nuevo. Claro. Bueno, y hablando de eso de nuevo, cada vez los productos vienen, digamos, para cuidar el cabello, no hacerle tanto daño, que uno por ahí le gusta cambiarse el color, que la planchita y todo eso. Y los productos cada vez vienen para eso, para que no se note el daño. Exacto, es lo que te decía. Por eso cada línea trata de tener una mejor tecnología y así podamos elegirla a la que mejor tecnología tiene. Entonces están atrás de eso siempre para que no, o si la estamos usando, no la dejemos de usar, o si no para atentarnos a que la usemos. Tanto lo que es productos de tratamiento, que vienen todos hasta el 90% natural, todos productos que puedan mejorarte el cabello, que al usarlo uses menos cantidad de agua, que están tratando de que todo sea natural. Entonces ayudan a que el medio ambiente tenga su beneficio. Usas menos agua porque te lo lavas menos, usas menos energía porque te lo vas a secar a los humos dos veces por semana, porque el shampoo tiene la característica de que no te deja residuos, entonces tu pelo queda más tiempo limpio. Qué bueno, ¿eh? ¿Y las tinturas que vienen sin amoníaco? Tal cual, y tienen un 100% de cubrición en la cana, que es lo que más busca la persona que tiene cana. Ahora, si uno quiere modificarse el color, también tenemos la tecnología para eso, para que el pelo cuando le saques el pigmento para buscar un color claro, por ejemplo, no se dañe. Exacto. Bueno, ¿y ahora qué es lo que se usa? ¿Que viene la primavera y por ahí uno tiene ganas de cambiar? ¿Qué es lo que se va a usar? Y la primavera y el verano siempre trae que el pelo tiende a tener una apariencia de más claro. Estaba viniendo mucho lo que es el cobre, hasta los violetas también se ve mucho, pero en la gama un poco más clara ya para el verano. Bueno, la tendencia es que se vea un aspecto natural, dentro del color que tiene la persona, bajarle unos tonos, pero siempre cerca de lo que es natural. No quiere decir que no se va a hacer tono, la morocha capaz que lo quiere ver más castaño y la castaña lo va a querer ver más rubio. Entonces siempre hay algo para todos. Y nos fijamos un poco en lo que es la piel para ver cómo le va a sentar y cómo lo va a poder llevar en el transcurso de los días que le toca arreglarse sola. Claro. ¿Y corte, más bien cortito, al hombro? Bastante corto, en el largo que tenés vos es lo que más se está buscando. Pero en tu caso que vos sos lasia, pero las que tienen rulos ya no ir tanto atrás del planchado. Se ve mucho la tendencia en el pelo ondulado, si es natural, llevarlo como es el pelo. Hay tratamientos para el cabello que se vea ondulado, suave, brilloso, porque estaba muy maltratado con lo que era planchita. No es que no se va a ver la planchita, pero ir sobre lo natural. Si la persona es ondulada, que el pelo no le sea un problema manejarlo. Lo va a manejar con sus rulos, fácil en su casa, y eso es lo que hoy se está queriendo llevar. Bien. Bueno, gracias Alicia. Y bueno, te deseamos a vos y a toda la familia un feliz día. Bueno, muchas gracias y lo hago extenso a mis colegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!